Muy buenas amigos, bienvenidos a Farmys Monitoring y hoy esta vez os traigo el vídeo número 21 sobre cómo ganar trofeos Esta vez es comandante de la nana del trofeo, como veis en el título, es de criar 30 ovejas Bueno, como veis aquí tenemos 30 ovejas y aquí hemos comprado unas 127 ovejas Y bueno, este trofeo es bastante sencillo, las ovejas solamente se alimentan con agua, que como tenemos aquí el JCB Le vamos a echar el agua, la verdad es que de los animales, tanto las ovejas como las gallinas son lo más fáciles de criar Porque los cerdos y las vacas llevan bastante trabajo Y bueno, las ovejas es simplemente agua, como veis en pantalla Y como veis hemos llenado ahí unos 7000 litros de agua Y bueno, nos metemos dentro Y ahora lo podemos rellenar Perdón, las podemos alimentar con hierba, que tengo aquí hierba Con la clase hierba Y con pacas de heno Se va a hacer con las dos La verdad es que es bastante fácil de alimentar Y solamente con dejarla caer, ala Ya tenemos ahí la hierba, como veis, el heno 16.000 litros de heno, le hemos echado 16.000 kilos Y luego también lo podemos alimentar, como veis aquí, pues con hierba La dejáis caer Y como veis solamente se alimenta así Y es bastante sencillo Es de criar 30 ovejas Como veis ahí ya tiene 23.000, bueno casi 24.000 litros de hierba y de heno Lo podéis mezclar, como habéis visto en el vídeo Y bueno, lo que tenéis que hacer es pasar el tiempo rápido Y mantener las alimentos de hierba y de heno Y luego mantenerlo limpiado Porque aquí, por aquí van a salir como Como la mierda que sale Y... Lo limpiáis y ya está, eso sí, tiene que tener una buena limpieza para un buen criado Y aparte las ovejas te van a dar aquí Aquí van a salir unos palets De... de lana Que luego los podéis vender a un buen precio La verdad que... Yo recomiendo comprar ovejas para... Para empezar el juego Porque la verdad es que sale bastante rentable Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Como ya sabéis, agua y hierba lleno Pasáis el tiempo a 120 Y luego se lo mantenéis limpiado Y vais... Y vais rellenando tanto agua Como... como la comida Y así se consigue el trofeo Yo creo que este es uno de los más fáciles de conseguir Y nada, espero que os haya gustado Si es así, dijeron su like y suscribiros Un saludo